Bueno, simplemente decir, señor presidente, estuve pensando si este era el partido a este tema o no, pero yo ahora antes de venir a este cuerpo deliberativo me encuentro con un grupo de docente con el cual siempre trabajo. Quiero decir, exento de estas palabras que voy a decir a los concejales del PRO y a todos aquellos que pertenecen a estas fuerzas que están en este distinto, pero no puedo dejar de decir y de hacer alusión a lo que se publicó en una red social porque la verdad que como docente del distrito muchos de nosotros nos hemos sentido violentados por las palabras, pero sobre todas las cosas tener que remarcar, y hablo de la persona que subió, no estoy hablando ni de los concejales del PRO ni nada por el estilo, sino decir que la persona que publicó eso tenía ciertos altos grados de ignorancia, porque los contenidos que se especifican en el mundo de los docentes, que se nos tira de surdos, son contenidos que están establecidos en un diseño curricular, y los docentes en teoría no podemos salirnos de ese diseño curricular, lo que puede cambiar es la forma en la que uno da clases, pero uno no se puede salir de ese diseño curricular. Pero quizá la persona que publicó esto pretende que no había más pedido de palabras, son las 23 horas y 6 minutos, vamos a finalizar la segunda vez. Radio Reflejos, 97 y 9 de Nicar.